Al ser recibido por Lazo Hernández en la sede del Parlamento Cubano en esta capital, el canciller de Belarus señaló que es un gran honor visitar la isla caribeña. Durante el encuentro, Lazo resaltó los vínculos intergubernamentales, comercial de cooperación y políticos que unen a los dos países y agradeció el permanente apoyo de la nación europea a la lucha de Cuba por la eliminación del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de 60 años. Al término del encuentro con el titular del Parlamento Cubano, Sergey Alianic fue recibido en la sede del MinREX por la ministra interina de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal. La diplomática calificó de enorme placer la visita del canciller de Belarus y agradeció al gobierno de ese país por las muestras de amistad y apoyo permanentes a Cuba en diferentes foros internacionales. Alianic, por su parte, dijo que Occidente, en el afán de imponer su hegemonía, no solo aplica medidas a Cuba y a su país, sino que decenas de naciones son víctimas de sus políticas. El ministro de Relaciones Exteriores de Belarus dijo que Cuba es un ejemplo de valentía y autodeterminación y que la nación caribeña ocupa un lugar especial en las relaciones bilaterales basadas en la amistad, cooperación y respeto mutuo. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias.